La Unión Europea recaudará 10.000 millones de euros para crear rutas comerciales entre Europa y Asia que no pasen por Rusia. Mientras tanto, Zelensky dice que el ejército de Ucrania cuenta con casi un millón de soldados. En la Unión Europea alertan contra las tentaciones de conciliación con Rusia. La jefa del Banco Central ruso afirma que los BRICS superan al G7 en participación en cuanto a la economía global. Lavrov afirma que Occidente enterró en Ucrania más de 200.000 millones de dólares en dos años. Así está este terrible escenario. Los BRICS superan ya al G7, al grupo de las siete potencias. Mientras tanto, la Unión Europea alerta contra la tentación de conciliar con Rusia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos hoy martes 30 de enero del 2024. Aquí son las 3 de la tarde con 35 minutos en el sur de la República Mexicana. Les saludo con mucho gusto. Ojalá me puedan dar su punto de vista, su opinión, un like, un me gusta. El video ayuda bastante y sobre todo compartir la información. Y vamos directo con este reporte. Me parece muy interesante esto. Jefa del Banco Central ruso considera que los BRICS superan ya al G7, al grupo de las siete potencias, en participación en la economía mundial en 2023. Elvira Naviulina también adelantó cuáles serán los puntos principales que abordará Rusia durante su presidencia en el bloque económico. Así es como se da a conocer que las economías de los BRICS están creciendo con bastante rapidez. Con la adhesión de nuevos miembros, la cuota de los BRICS en la economía mundial ha pasado del 31 al 35 por ciento si nos atenemos a los resultados del Producto Interno Bruto en paridad de poder adquisitivo de 2023, es lo que señaló la alta funcionaria. Y estas cifras son ligeramente superiores a la cuota de los países del G7. Así que el papel de los BRICS en el mundo es significativo. La participación de los miembros de los BRICS en el Producto Interno Bruto Mundial ha superado la participación de los países del G7. Además, Naviulina reveló los puntos clave de la agenda rusa para el bloque económico en 2024 al enfatizar que Moscú sigue respetando el principio de continuidad y desarrollo de las iniciativas propuestas por otros estados en el periodo anterior. Es interesante, ¿no?, este escenario. Hay que recordar que el primero de enero, con el inicio de la presidencia rusa en el bloque, los BRICS, que en un inicio estaban integrados por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, incluyeron ahora a cinco nuevos países, a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. A su vez, el G7, el grupo de las siete potencias, está compuesto por el Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Francia, Japón y Estados Unidos. Ahí está, pues muy claro, ¿no?, este choque de bloques a nivel mundial. Y mientras tanto, esto es lo que está pasando en Ucrania. Zelensky dice que el ejército ucraniano cuenta con casi un millón de soldados. Mientras tanto, desde la propia Ucrania y Occidente, informan constantemente de una escasez crítica de personal militar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cuentan actualmente con cerca de un millón de soldados, es lo que afirmó el presidente ucraniano. Tenemos 880 mil soldados, casi un millón. Y al mismo tiempo, tenemos 30 millones de personas, 30 millones de personas trabajando ahora mismo, y tal vez incluso un poco más, declaró Zelensky. Además, el presidente ucraniano señaló que entre 6.5 y 7.5 millones de personas abandonaron el país desde el inicio del conflicto y afirmó que Kiev quiere que los ciudadanos que lo hicieron ilegalmente regresen. Bueno, pues ahí está. No creo que sea tan sencillo, así como lo pide Zelensky, que la gente regrese a Ucrania sabiendo que las van a mandar allá al frente de batalla. Prácticamente, según muchos analistas, únicamente a perder la vida. Y bueno, déjenme informarles en este tema de la economía global, este dato interesante, en un momento sigo con el tema de Ucrania, pero esto me parece muy importante. La Unión Europea recaudará 10 mil millones de euros para crear rutas comerciales entre Europa y Asia que no pasen por Rusia. Es decir, esto tiene que ver, pues obviamente, con esta fortaleza económica que ha demostrado el país ruso a nivel global, porque a pesar de las acciones antirrusas por el conflicto en Ucrania, no ha recibido ninguna consecuencia negativa. Ya se asumieron compromisos de invertir 2.970 millones de euros para el proyecto que pasaría por Asia Central. La Unión Europea planea recaudar hasta 10 mil millones de euros, unos 10 mil 800 millones de dólares, en inversiones para crear nuevas rutas comerciales entre Europa y Asia, evitando el paso a través de Rusia. Así lo anunció la Comisión Europea en el Foro de Inversores para la Conectividad del Transporte que se lleva a cabo en Bruselas, Bélgica. Así, se firmaron memorandos por un total de 1.470 millones de euros, unos 1.590 millones de dólares, con los gobiernos de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, así como con el Banco de Desarrollo Kazajo. Esa es la otra estrategia que traen, pues, a nivel global, es la guerra económica global, que también no la podemos nosotros dejar de mirar. Escuchen esto, también interesante, Borrell alerta sobre las tentaciones de conciliación con Rusia. El jefe de la diplomacia europea sostiene que la victoria de Ucrania frente a Rusia sería la mejor garantía de seguridad para Europa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pues, escribió en una columna para la revista francesa Lox acerca del resurgimiento de las tentaciones de conciliación con Rusia a consecuencia de los decepcionantes resultados en la contraofensiva ucraniana el verano pasado. En concreto, Borrell advierte contra la posibilidad de una conciliación asegurando que estas ideas serán erróneas en 2022 y lo siguen siendo hoy, al tiempo que asegura que la victoria de Ucrania frente a Rusia sería la mejor garantía de seguridad para Europa. Asimismo, el jefe de la diplomacia europea aboga por no permitir que ideas como la de que Ucrania no puede ganar y de que el apoyo de Occidente no se mantendrá definan la política de la Unión Europea hacia Kiev. Según Borrell, en lugar de buscar la conciliación, la Unión Europea debe recordar las lecciones que ha aprendido desde 2022 para evitar repetir los mismos errores y redoblar sus esfuerzos en las áreas donde han registrado éxitos. Asimismo, la Unión Europea también debe cambiar el paradigma de apoyar a Ucrania mientras sea necesario y comprometerse a hacer lo que sea necesario para que Ucrania gane. Borrell asegura que la Unión Europea ha tardado demasiado en proporcionar a Ucrania armas esenciales y a menudo solo han decidido a actuar cuando Rusia amenazaba con tomar la delantera. Por ello, califica de imprescindible proporcionar a Ucrania los medios necesarios, incluidos misiles de largo alcance y otros sistemas de armas avanzados, así como fortalecer la defensa aérea, lo que, asegura, debe ir de la mano con un renacimiento de la industria de defensa europea. Y finalmente, amigas y amigos, este es otro dato que la verdad nos lleva a una profunda reflexión. Lavrov afirma que Occidente enterró ya en Ucrania más de 200 mil millones de dólares en dos años. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia abordó hace unas horas el rol de los países occidentales en el conflicto ucraniano durante una intervención ante sus homólogos en Moscú. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reveló, pues, durante una intervención ante sus homólogos en Moscú, la cantidad de dinero que los países occidentales han transferido a Ucrania desde el inicio de la operación especial militar rusa, ahí, en ese país eslavo. en menos de estos dos años Occidente ya ha asignado más de 200 mil millones de dólares a Ucrania para fines militares y para mantener el presupuesto de este país que ya está en quiebra absoluta. A modo de comparación, para el apoyo socioeconómico a los estados del sur y del este global, la Unión Europea destinó menos de 80 mil millones de dólares pero para siete años. Se nota la diferencia señaló Lavrov al precisar que para el continente africano fueron asignados unos 30 mil millones de dólares y 8 mil millones y 3 mil 500 millones de dólares para la región de Asia Pacífico y América Latina respectivamente. El canciller ruso ha resumido que para todas estas regiones Occidente calculó su ayuda en poco más de 10 mil millones de euros al año. Compare esto con los 200 mil millones de dólares en menos de dos años reiteró el ministro al precisar que el principal donante de Ucrania es Estados Unidos seguido de Alemania, el Reino Unido, Dinamarca, Polonia, Noruega, los Países Bajos y Suecia y en general por supuesto las cifras que están siendo enterradas en Ucrania dicen mucho sobre lo importante que es para Occidente evitar el fracaso de su proyecto Ucrania que así lo ha resumido el jefe de la diplomacia rusa. Así es como está este panorama ojalá me puedan dar su punto de vista su opinión como siempre es importante yo les saludo desde el sur de la República Mexicana los horrores para los míos los aciertos son de Dios sonríe, sonríe y salve feliz hasta la próxima hasta la próxima de la República Mexicana de la República Mexicana